Estamos ubicados en el departamento de Guaymallén con otro accidente en calle Victoria y Yatay. A mis espaldas van a observar la ambulancia, está justamente revisando al acompañante del conductor del auto. Iban con dirección por calle, justamente, Victoria, con dirección hacia el norte y terminan impactando a una camioneta que iba con dirección hacia el este por calle Victoria. La camioneta quedó arriba de la vereda, observen. Sí, camioneta de trabajadores de electricidad, observen cómo ha quedado la camioneta, están atendiendo a un operario también, lo que nos dicen en el lugar. Y este accidente que se ha registrado justamente en esta intersección que es bastante complicada, hay un disco pare que al parecer no fue respetado por el vehículo, pero esto lo va a determinar justamente personal de tránsito y la policía que está trabajando en el lugar. Miren cómo ha quedado la parte frontal del vehículo. Este vehículo que se dirigía por calle Victoria hacia justamente el norte. Termina invistiendo a la camioneta, pero miren la parte frontal del auto, cómo ha quedado producto del fuerte impacto en esta esquina. Están atendiendo a las personas, me dicen que están fuera de peligro, pero ha sido muy fuerte el impacto. Sí, Tano, la camioneta quedó directamente por el impacto dentro de la acequia. Observen cómo ha quedado también la camioneta en el lugar. Afortunadamente no iba pasando nadie por la vereda, Tano, pero ha sido tan fuerte el choque que incluso saltó el airbag de la camioneta aquí en el lugar. Trabaja entonces personal de tránsito de la Municipalidad de Guaymallén. En este momento repetimos las calles, calle Yatay concretamente y Victoria. Una mujer y un operario están siendo asistidos por el Servicio Coordinado de Emergencia, fuera de peligro, por lo que me dicen, por los golpes están siendo asistidos, pero están fuera de peligro, vale la pena destacarlo. Complicado el tránsito cortado directamente en calle Yatay y también en Victoria están dejando solamente media trocha para poder transitar hacia el norte a esta hora de la mañana. ¡Gracias!